Cada vez recibo de una manera más cómoda y tranquila. Listo. Entonces, eso no lo da la ley de evolución. Tener la conciencia y la concentración es modificar estructuras de arquetipos del inconsciente colectivo. Entonces, por ejemplo, ¿qué estructura está muy arraigada? El masculino oscuro, ¿cierto? Que es ese masculino que cree que puede pasar por encima del otro. Que es como, usted no sabe quién soy yo. O lo que sí que tiene ese arco. Sí, total. Y es muy agresivo. ¿Cierto? A mí nadie me dijeron eso. ¿Usted no sabe quién soy yo? Yo, un ser de luz y conciencia. ¿Quién no sabe quién soy yo? Yo sí sé quién es usted, pero no sé quién soy yo. Un ser de luz y conciencia. Entonces, por ejemplo, dice, ¿usted no sabe quién soy yo? El machismo marcado. ¿Sí? Eso, uf, baja muchísimo la frecuencia. Y uno desde el inconsciente, como mujer o como hombre, lo tiene súper arraigado. Es que las mujeres no hacemos eso, no todos podemos hacer todo. Y hay veces que está tan marcado que encuentran como las personas, o sea, que se rodean de toda una situación machista. O sea, una amiga, la mamá súper machista, vio con un esposo re machista. Sí, claro, lo escogió. Entonces yo le dije, yo fíjate, o sea, todo, tu infancia, tu puberta fue súper marcada por un machismo. Y enseguida terminada, esperábamos. Y yo, yo hay que sanar ese machismo. Claro, porque es lo que tiene grabado en su panpórico, es lo que llaman. Entonces todos los arquetipos hay que ir modificando. ¿Y cómo los modificamos? Actuando diferente, así en el momento no los sintamos tan coherentes. ¿Cierto? Porque hay veces tenemos marcadas muchas cosas como... Por costumbre. Por costumbre. Por inconsciente aprendido, o sea, como... Sí, o sea, se hacen ya automáticas. Porque, por ejemplo, uno a veces está haciendo trabajo de pensamiento, y uno a veces se tiene que dar afirmaciones, aunque uno no se las crea. Hasta que llegue el punto que usted se crea que sí es verdad lo que está diciendo. Pero al principio es duro porque es esa lucha contra... Peleando el ego, quizás no las están diciendo. Eso es mentira, eso no sirve, bueno. Qué bojada, sí, sí. ¿Cierto? Y hace parte de ese proceso, o sea, hay que modificar mucho ese inconsciente y mirar con quiénes nos relacionamos. O sea, cómo es el pensamiento, cómo hablan las personas, cómo se expresan. Sí, y tratar uno siempre de expresarse en amor. No quiere decir que uno no se pueda relacionar con todo el mundo, uno se puede relacionarse con todo el mundo. Hasta un punto. Hasta un punto, o sea, uno puede interactuar, pero yo no te hago, no te hago ni hago parte de mi vida. Pero no hacer constante, o sea, una persona que no... Una persona que le quita energía y que no hay... Una persona que se la pasa juzgando, una persona que habla negativo de la mujer, o una persona que habla negativo del hombre, o una persona que todo el tiempo está en pelea y en conflicto, una persona que está en queja, una persona que está en juicio, una persona que siempre está inconforme, una persona que, o sea, prende empujada de que todo tiene que ser una pelea. O sea, no, o sea, son energías tóxicas que al mismo tiempo están mostrando un inconsciente colectivo que hay ahí, ¿cierto? Por ejemplo, ¿saben cuál inconsciente colectivo es muy agresivo y que necesitamos trascender y que uno a veces como paisa lo ve como muy charro? Eso es como... ¿Cuánto me lo deja? Ah, pero es que yo tengo eso súper agresivo. Ah, el de uno que... Eso es como quitarle el valor a lo del otro. Uy, los paisas dicen que somos... Eso es desconocer el valor del otro. Uno es más fácil, si a uno les parece muy cosa, uno les dice, ok, muchas gracias, está muy bien, si de pronto te lo voy a comprar, yo te llamo. Pero miren que el paisa, y eso es un arquetipo del machismo, es supremamente desaprobador. ¡Eso es tan caro! ¿Qué le estás diciendo en el inconsciente? Eso no vale, eso no vale, tú no tienes un valor, lo tuyo no vale. Y si uno dice, esto me gusta un poquito una rebajita, es que está muy bueno, pero, o sea, ya va de pronto pedir un descontito, no queda así como eso. Sí. Lo mismo, pero es simulado. Sí, a no ser de que le digan a él, yo se lo dejo intacto. Ah, bueno, muchas gracias. Sí, porque es como, o es diferente uno decir, ay, me encanta, o me gustaría muchísimo. Pero yo no tengo la capacidad, es solamente esto, ¿cómo hacemos? O qué, pero es quitarle todo el valor al otro. O yo le puedo pagar esto y se me da un plástico para pagar el resto. O no, yo voy a terminar de conseguir la plástica y cuando la tenga se lo compro. Ajá. O me hace un espíritu. Es vicio. Y eso también es muy duro en el mundo de las ventas y yo digamos que, por eso hay veces, por ejemplo, a mí me han dicho que usted no parece vendedora paisa. No, lo que pasa es que todos somos diferentes, pero es ese punto en el que ya uno no va a desesperarse porque, ah, eso es lo que vale, no me lo va a comprar porque también entra como la amenaza del otro, no solo de quitarle valor, sino que te vuelve también hasta una agresión tan grande que el otro te dice, ah, pero es que finalmente me lo van a hacer tanto, pero es que en este lado lo consigo. Y yo, compre el ángel. Tranquilo. Hágale. O sea, o que le dieran a uno también el avión todo. Como que esa tranquilidad es que uno no se atelere. Uno se va para la costa y los costeños siempre piden de más al paisa. O sea, no es todo eso. A unos llegan, por decir algo, llegan a una señora y hacen un masajito ahí de las mañitas, por decir algo. Y ellos normalmente cobran el masaje. Pero eso es como algo abusador. Porque mienten que todo el mundo es turista y a todo el mundo le tienen esas patroias. Y a todo el mundo dice como... Entonces, ¿se es uno también abusar? Claro, porque uno puede ponerle un día y no, gracias, no estoy interesado. Voy pasando tu aporte, pero yo en ese momento no quiero recibir clases. Cuando nos volvamos a pasear, a un tío mío llegaron y empezaron a hacerle el masaje. Sin permiso, porque es que ni piden permiso. Simplemente llegaron y empezaron a hacerle el masaje. Cinco minuticos le dieron el masajito. Cuando llegué le hice, la negrita le decía al tío mío que eran 30 mil pesos por... Salía así, porque no le hizo nada. Es que a nosotros le dije, a mí no le voy a dar, le voy a dar 10 mil pesos. Yo acaso le dije que me hiciera el masaje. Pero es que abusan, porque eso es más al poder algo que cobran 20 mil. Y ya estaba tirando ocho, entonces ellos nos dijeron que es... Y fue eso que mira que es muy teso ahí, porque miren cómo es el abuso de llegar y hacerlo sin permiso. A mí una vez me pasó eso y yo creo que fue una enseñanza tan bonita, porque estábamos en un lugar y le dieron un juguete a Valentina. Y John ya iba a sacar la plata para pagar. Entonces yo le dije, no amor, es que se lo regalaron. Entonces ellos dijo, sí, se lo regalaron. Y yo, sí, claro, no veo que se lo dieron. Entonces yo le dije, no, yo se lo di, pero me tiene que pagar. Y yo, ah, no señor, es que yo no se lo pedí. Si usted tuvo el valor de darle eso a una niña, ahora aguante y regáleselo. Porque eso no se hace, eso no es un malo. O sea, usted cómo le va a quitar un dulce a una niña después de que se la dio. Entonces si usted se la va a regalar, déselo. Y si no, entonces usted le ofrece a los papás, no sea respetuoso, por favor. Porque estás abusando de una niña. Entonces la señora se quedó así. Le dije, muchas gracias por tu regalo y seguimos. Y porque no se entera a poner límites. Es poner límites. O sea, espéreme porque, por ejemplo, yo peleaba mucho en la semana, pero ya, como que... Es eso, es como que se hace constante y uno empezará a poner límites y a veces ni siquiera me vuelvan a mirar. Pero que lleguen y de una, yo le digo, no, ¿por qué no preguntar antes de poner cosas en el parabril? O sea, yo veía y ayer mismo llegaba y ponía mi mente y lo decía yo, no, de una vez. O sea, no, es que estoy diciendo, no, no. Agárrate. Este sábado me tocó, a la gorda me tocó. Ese sábado me tocó, porque, por ejemplo, a veces como mujeres. Sí, porque me toca establecer límites por ese masculino de ese arquetipo. Que a veces verlo fuerte. Pero lo veía uno y si es un hombre no lo hace. Pero entonces yo llegué, tres muchachos. Y tú y los tres. Y yo le dije, yo no, muchas gracias. Pero ¿por qué tiene que ser ese arquetipo de no tenerse que enojar? No, muchas gracias, no. Y una vez, no, no, hágale, una monedita con la hora mona. Yo dije, no, esto yo tengo para limpiar el vidrio. Y activé la cosa. Entonces, claro, se mojaron y se quitaron. Y yo les dije, no tiene que ser tan violento. En la próxima vez, cuando le digan no, no lo haga. Sí. Y yo seguí. No, ellos están obligándolo a uno que vuelve a hacer cada moneda. Entonces, parte de mantener la armonía implica eso. Por ley de evolución, romper esos arquetipos. Porque, mire que eso es una situación que es simple. O sea, uno diría como, ah, pero qué bobada, pues, qué problema tiene que darle una moneda. No. Es que eso va más profundo. Eso va más allá. Eso va a que yo le estoy dando el poder al otro y que pase por encima de mí. Sí. Pero cuando yo le digo no, y él no me hace caso, entonces yo busco la estrategia. De hacerle entender. De hacerle entender que no es no. Y uno tiene que ponerse bravo. O sea, no, ya. Pero muchas veces, ¿por qué ellos cuando a un hombre les dicen no? De una rígula se quita. De una rígula se quita. Y cambio. Porque hay que cambiar un arquetipo en el que nosotros, de alguna manera, como femeninos también, podemos sentirnos que somos débiles. Ajá. Pero solo el hecho de cambiar eso, sin perder el centro. Porque se acostumbran mucho a que muchas mujeres se asustan. Exacto. Entonces, por ejemplo, hay veces, a mí me gusta mucho cuando dicen, bueno, y dicen, pero vas a pelear. Y yo no peleo, o sea, a mí no me da susto. O sea, ah, qué verdad. Qué, o sea, me mire, yo digo como, tan peyora, no. Pero es que hay veces creen que, ay, porque son hermosos. Y dicen, ¿qué le pasó? A mí necesita, o sea, hágale. En vídeo calidad. Sí, pero es como es. Tinta la pelota coloreo. Qué verdad. Pero si es algo demasiado marcado, es que uno a veces dice, ah, pero, ¿de qué yo pienso? Pero no, hay veces piensan que las mujeres, todas se asustan. El sexo débil. Entonces, eso no se asustan. Claro. Y esas energías nos bajan mucho la frecuencia. Tener miedo. ¿Qué me va a hacer el otro no enfrente? Expresen. ¿No le gustó? Digan. Porque eso inmediatamente te eleva, te eleva, te eleva, te eleva, impresionante. En este momento estamos con una amiga que se está separando y que es una cosa súper tesa porque ella venía en un proceso fuerte, o sea, ocho años trabajando y trabajando y el más nada que es, que gana, que le da, nada que le da, nada que le da, nada que le da. Y yo me reuní con ella hace 20 días y le dije, gorda, dale ahí la oportunidad de empoderarse. No lo cargues más. Dale ese regalo de empoderarse, de empoderarte porque es que estás mamada, estás saturada. Pues no. O sea, que te pude ser muy padre. Claro, de salvador. Entonces, y ella sacó la fuerza súper tesa y le dijo al mando ya, chao. Y eso fue como una magia impresionante porque, claro, cuánta energía perdiendo ahí como sosteniendo todo eso. O sea, ella le dijo al mando, sabes que no, no puedo más, o sea, empoderarte, vos haces lo que tengas que hacer, pero no, o sea, tenés que hacer tus cosas, yo ya no te voy a cargar más. Dijo, yo ya no te voy a cargar más. Y él más sacó la fuerza para montar su propio negocio cuando llevaba ocho años sin trabajar, en materia de la esposa. Ya se consiguió la plaza, yo no sé de dónde, ya montó el negocio, ya hizo esto, 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 y a ella le salió un trabajo que dará 50 veces más. Entonces yo le decía, si ves la magia de ser coherente, solamente podemos avanzar y evolucionar cuando nosotros somos capaces de sostener la energía y modificar esos arquetipos que vienen de un inconsciente colectivo, pero al mismo tiempo conectar una coherencia. Cuando yo conecto la coherencia en la ley de evolución, sí, eso siempre es como una confirmación que uno dice que era lo correcto. Cuando se despega para las dos personas, o por lo menos, en mi caso, yo lo veo como en la pantalla, es un ser como más feliz, o sea, yo lo siento como que más feliz y yo digo, eso era lo que había que hacer, porque, como esa confirmación de que... que era el palo que había quedado. Exactamente. Entonces, si nosotros evolucionamos, conectamos con la tercera ley, que es la ley de correspondencia. Nos hacemos correspondientes con aquello que deseamos, porque si nosotros evolucionamos y trascendemos las limitaciones, tanto las del inconsciente colectivo, como las de los procesos personales, desde nuestro inconsciente personal, y nos volvemos coherentes, y además tenemos la energía elevada, y además entonces conectamos con el merecimiento, y además estamos en aceptación, y además renunciamos a la resistencia, y además entonces estamos en amor y gratitud, ¿qué ocurre? Nos hacemos correspondientes con eso que deseamos. O sea, que estoy entrando en esta ley. ¿De correspondencia? Sí. Excelente. De uno hacerse merecedor de todo lo que uno puede. Claro. Y es, o sea, ahí en esa ley de correspondencia, acá es que uno conecta la magia, porque la ley de correspondencia es la que dice cómo, dónde, cuándo y por qué yo realizo un aprendizaje. ¿Cierto? Entonces es muy teso porque uno dice cómo, pues de esta manera, ¿cuándo? Cuando yo esté listo. Antes yo no puedo ir a un aprendizaje y yo no estoy listo. ¿De qué manera? De la manera más sabia para que yo pueda trascender ese aprendizaje o conectarlo de la manera más amorosa. ¿Y por qué? Porque yo solo irité en algún pedo al universo. La ley de correspondencia, después de que yo evolucione y hice esa conciencia de la coherencia, la ley de correspondencia llega a conectarse para decirte, estás en tu momento para conectar eso que deseas. Entonces, la ley de evolución hace que ocurran las situaciones en nuestra vida, las situaciones necesarias y perfectas para que yo pueda entender algo, trascenderlo y avanzar. Y cuando yo lo trasciendo, entonces ya es como abrir la puerta para hacerme correspondiente con eso que deseo. Cuando hay algo que yo deseo y deseo y deseo y deseo y no se me da, es que yo todavía no estoy correspondiente. Y yo todavía no estoy correspondiente no es porque el universo me tiene la mala, ni porque Dios me... Yo no estoy correspondiente no es porque el universo me ha dado para que esa información se me abra. Entonces, cuando yo intento una vez y no se me da, yo intento la segunda. Pero cuando yo intento la segunda y no se me da, yo no debo intentar más. Porque si yo vuelvo a intentar, lo que genero es un karma. Yo lo que debo decir es, ok, me voy a preparar para hacerme correspondiente con este aprendizaje. Yo me preparo para eso, ¿sí? Entonces uno lo que hace es que por ley de evolución uno como que conecta con el universo y uno le dice, bueno, mi deseo es este, mándame las pruebas, los aprendes, las claridades para yo poder trascender aquello que se está interponiendo y limitando en mi proceso. ¿Cómo hacemos para avanzar en ese camino en el que de pronto hay algo bloqueado en lo que estamos pidiendo y pidiendo y pidiendo y pidiendo y no se da? O sea, número uno, mucho proceso de auto-observación y reconocer las emociones que se expresan a través de ese deseo. Entonces, por ejemplo, ah, que yo quiero la pareja, ¿cierto? Entonces digo, ay, la pareja. Y llega como que susto, ah, tengo bien de la pareja. Ah, como, ay, será que sí, será que no. Ah, entonces no me siento merecedor. ¿Sí? Y donde no llegue, ah, entonces tengo bien quedarme sola. O sea, ¿cuántas conclusiones llegan a través de ese solo sentir y desear de esa pareja? Y donde no, y donde sí, pues, es cambiar ese arquetipo. Y nos ayuda también mucho para romper esos arquetipos, pimiento y pimienta y zarzamora. Ah, sí, muy bueno. Eso es lo que hacen es liberar, salazar. Toma esos pimientos con saldón. Eso es lo que hace es impulsarnos a desestructurar cualquier energía que se esté interponiendo en la manifestación de mi sueño, mi deseo. Entonces es muy importante que dentro de cada proceso podamos identificar nosotros mismos desde la mente en que nos estamos bloqueando, porque de verdad que somos imparables. O sea, somos, o sea, no hay nada que sea imposible para nosotros, nada, absolutamente nada. A veces es muy mental. O sea, yo a veces siento que la mente es como la que más me toca, como calmar. Y a mí me han dicho, pues, por ser Géminis, me tortura demasiado, porque a veces no paro de pensar y aunque yo soy consciente y vuelvo como al centro, vuelvo. Igual también mira que es un arquetipo condicionado. El hecho de que tú tengas un signo no te interponía. Sí, también. Tú puedes decir, ok, yo me salgo de cualquier situación apocalíptica colectiva. De mi signo. De mi signo, de mi entorno, de mi planeta, y elijo conectar con lo que realmente yo deseo ser e integrar en mí. ¿Cierto? Porque también uno genera esos arquetipos inconscientes. Ah, es que como yo soy Géminis, entonces, ah, es que como yo soy Tauro, pues claro. Entonces yo soy así. No, no tiene nada que. Yo soy escorpión y a mí no se me parece escorpión. No, tengo lo bueno escorpión, lo malo que soy trabajadora. No, y que es muy bonito, por ejemplo, en esos días, mira cómo el ser humano determina la percepción o determina la existencia de un ser de acuerdo a un conocimiento que tiene. Entonces, ah, que en Ayurveda, que yo qué, la que pita, capa, bueno, yo no me sé bien en eso. Entonces, entonces me preguntaba, tú eres Tauro, entonces me dijo, tú qué significan y yo dije, ah, yo soy Tauro. Ah, tú eres, no me acuerdo qué era. Me dijo, ah, carnívoros por excelencia. Y yo, hermosa, a mí no me determina nada de eso. Es más, vegetariana por excelencia. Sí, sí, no puede ser, sí, sí puede ser. Es que a mí no me determina nada externo. Yo el hijo, ¿cómo me determino? ¿Cómo evoluciono de acuerdo a la visión que tengo de lo que quiero llegar a ser? Sí Porque finalmente ves todos Todos los himnos, todos los elementos Todos Exactamente, escoja lo que más le gusta de cada uno Y siéntate feliz De lo que eres Porque es como Por ejemplo yo a veces me pongo a mirar Ay, tampoco acá, es que yo soy súper acostumbrada Si yo me volviera a nacer, me elegiría Así otra vez por esa característica Me elegiría a mí mil besos No, hasta no tendría nada Me gustó a mí, me gustó a mí No volvería a enamorar Es más, haría una foto de mí Un monumento Es más, al cual me busco Solo para tocarme Entonces es eso Pero eso es bonito Porque por ejemplo eso pensaba yo No sé si estaba mucho, pero el pareja es como atrás Bueno, no cambiaría ninguno O sea, siento que todas las parejas han ido Siento cada una mejor que la otra Aunque no ha sido perfecto Pero siempre sí He sentido que siempre el último Ha sido el mejor O sea, quiere decir que siempre Se hace una pareja El mejor Entonces yo digo, bueno, no Estoy como en esa gratitud Con cada uno Sí, exacto Ahora es crear la que se va a quedar O sea, hacer una creación De acuerdo a lo que tú deseas Para que se quede y todo eso Y eso ¿Cómo me hago correspondiente con eso? Evolucionando No hay otro papá No hay otro Entonces si yo me hice correspondiente Y mire cómo es de bonito esto Si la cogemos Si yo me hago correspondiente con eso que deseo ¿Qué ocurre? Creo Creo una realidad, ¿cierto? Y creo Y si yo creo esa realidad Que es correspondiente con eso que yo deseaba No a la inversa Que una vez es como que le sale chispoteado Como que yo creé esto Y lo llegué al revés Y lo llegué al revés ¿Por qué lo creé al revés? Porque realmente no Porque no me hice correspondiente Lo conecté al merecimiento Y de pronto me aceleré en esa ley de evolución Y dije, no, no, rápido lo que sea No Paciencia ¿Sí? No es que O sea, en la medida en que uno más va evolucionando Más rápido se dan esas creaciones Pero no porque yo tenga fan Es que yo digo No, no, ya, ya Es que mejor dicho ¿Cuántas meditaciones hay que hacer de pareja? Hoy las hago todas No Por ley de evolución Todo requiere un tiempo O sea, tengo que esperar Que eso se integre en mi ADN En la red mental Contratos kármicos Archivos akashicos El alma interna Más allá Se devuelva Lo comprende Lo integre Se grabe en cada célula A nivel de todos los niveles Y de todos los cuerpos En las vías paralelas Todas las proyecciones a futuro se sanen No es en un día No es en un día Hay que tener paciencia Porque muchas veces uno dice Bueno, ya el trabajo está hecho Ok, démosle tiempo Como el bebé está hecho Démosle tiempo que crezca De los seis meses en adelante Lo único que hace ese bebé es crecer el tamaño Algún día nace Hasta que nazca Entonces darle tiempo de que madure ¿Cierto? Porque si nace antes Que los pulmones no le funcionan Que esto, que lo otro ¿Sí? Entonces es muy importante Que si nosotros entonces evolucionamos Nos hicimos correspondientes con la información Hicimos una creación Y si nosotros hicimos esa creación Eso que generó Una nueva armonía en mi vida Porque cuando yo creo lo que deseo Conecto la armonía Y ahí es donde viene la ley de armonía La ley de armonía Me dice que todo el universo Se devuelve en la misma proporción Y con la misma fuerza En la que yo la ofrendo Entonces si yo en ley de evolución Hice un trabajo perfecto Profundo en amor Concienzudo Con todo el deseo Con toda la apertura Sin esperar Sino solo por amor A transformarme y a ser mejor Con un propósito mayor Y entonces me dice Correspondiente con esa información Y todo lo que di en amor ¿Qué va a llegar? Un nivel de plenitud Y realización en la vida Por eso es que hay veces Que pasan cosas Que aunque uno ni siquiera Las haya planeado de esa manera Llegan hasta mejor De lo que no creía Así es Pero cuando yo por ejemplo En esa ley de evolución Atropello el proceso Digo no Esto tiene que ser rápido Ya yo quiero ya No sé qué Perdí el centro Reaccioné Le dije al otro Cabeza de chorrito Se devolvió No sé qué Ya me dio rabia con el otro Ya le quise dar una patada Pensé mal Feo Lo que sea Cuando yo llego A ley de armonía Me llega la prueba Toma tu chipote chillón Si La ley de armonía Es la que nos permite evaluarnos Como estamos en nuestro proceso Pero por ejemplo Puede pasar Usted Uno podría vivir Dos leyes al mismo tiempo Se viven todas al mismo tiempo Las siete Porque son distintas cositas Que van a venir Entonces Se va volviendo como Cada acción Es una jadera Y la otra acción Va a generar otra Entonces va como Mientras tú estás integrando una cosa Ya comprendiste otra Y la estás armonizando Cada aspecto diferente Va como en una calita Sí Todas al tiempo De mí me imagino que hay Ahí también es como eso De que no hay nada Ni bueno ni malo Entonces Se da como para lo mismo O sea O correspondiente para bien O correspondiente para mal Esa correspondencia Que se genera En contraria De lo que yo creé Me está haciendo correspondiente Con una oportunidad De reevaluarme Y transformarme nuevamente O sea Es como Devuélvete Que no lo lograste Para mejorar Exactamente Inténtalo nuevamente Lo probaste Sí Reprobado Exactamente Para la próxima Entonces La ley de armonía Nos permite evaluarnos La ley de armonía Nos demuestra El resultado De las creaciones Que hemos tenido ¿Sí? Entonces es como cuando El profesor le dice A uno Va a su examen Sacó Uno Sacó dos Sacó tres Sacó cuatro Sacó cinco ¿Sí? Cuando usted saca cinco Porque hizo el proceso Muy bien Desde ley de evolución Y se dispuso Pues enamorido Todo el proceso Y ley de evolución Se enfrentó a usted Se trascende Y todo eso Usted saca cinco Y eso le da un nivel De plenitud Impresionante Cuando uno No lo hizo tan chévere Y de pronto Gritó al otro Le deseó el mal Robó Bueno Se agredió A usted mismo Quiso hacer las cosas A la lata Para que Ay no Es que ya Ya que me cae el tiempo En esta tierra ¿Cierto? Entonces usted De pronto puede sacar tres Entonces en ley de armonía Usted empieza a vivir El resultado De lo que creó Es decir Usted en ley de armonía Vive Vive lo que creó Y que se hizo Correspondiente Y a través de eso Que vive Le dicen Muy bien Disfrútelo Y eso genera Niveles elevados De plenitud O le dicen Como Le faltó un pelo En el alambrado Listo Entonces devuélvase A ley de evolución Púlalo Para que lo perfeccione Exactamente ¿Cierto? Porque entonces Ya luego finalmente Llegamos a la última ley Que es la Ley de naturaleza Y esa ley De naturaleza Esa es la que nos permite Manifestar Esa abundancia A nivel físico Espiritual Emocional En este plano Tierra ¿Si? O sea que Ley de naturaleza Es el resultado De todo mi trabajo Interno ¿Y cómo se expresa La ley de naturaleza De la abundancia De prácticas? Abundancia En las relaciones Abundancia En el dinero Abundancia En la salud ¿Si? Mental El psiquis Todo eso ¿Para qué? Para reevaluarnos Nuevamente Y decir Ok ¿Yo cómo estoy viviendo Ahora? ¿Qué me gustaría Cambiar y trascender? ¿Qué es importante? ¿En qué no estoy En amor? Y nuevamente Empezamos Otra vez Ley número 7 Que es la ley De amor Las leyes principales Las leyes superiores Recordemos Son inviolables De la 1 a la 4 No se pueden violar ¿Si? La ley 3.2.1 Que es correspondencia Amoría y naturaleza Si son violadas Y su violación Trae afectaciones A diferentes niveles La ley de correspondencia Su violación Trae escasez Material ¿Si? La ley de armonía Trae escasez A nivel psicológico Y la ley de naturaleza Trae escasez A nivel físico Enfermedades Taras mentales Eh Pobreza Mmm Pues falta de comida Así Tal cual O sea Hacer falta Lo esencial ¿Está bien? Un buen No juega Ajá Hay correspondencia Es cuando es material 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 La de armonía Materiales De relaciones Ah ok Relaciones y qué? Y material La de armonía Armonía psicológica Depresión ¿Cuál? La naturaleza Sí No La de armonía Depresión Procesos psicológicos Alteraciones a nivel Neurológico Pues O neurológico Trae Por ejemplo Caos Emocional La de escasez Física Estas son las enfermedades Y la de naturaleza Entonces Enfermedades Físicas Taras mentales Inclusive Derrumbes Tan 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 Todo eso En ese momento Estamos viviendo Un bloqueo De la negra Estamos viviendo La consecuencia De los actos Que hemos generado Y que no trascendimos En ley de evolución Y que ahora Nos están mostrando Toda esa situación Para que nos replanteemos Y transformemos La primera acción Que generamos Si no cuidamos El agua Entonces ahora Estamos haciendo Conciencia Para cuidar el agua Si talamos los bosques Estamos haciendo Conciencia Y sembrando bosques Si Estamos reinventando O reescribiendo La historia De lo que creamos Por 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 la inconsciencia Y el trabajo Que le hicimos En ley de evolución En determinado momento Entonces La ley de naturaleza Que nos dice Nos muestra Tangiblemente El resultado De nuestra creación Y nos lleva Entonces A reevaluarnos Para nuevamente Volver a conectar El amor ¿Estamos claros Hasta ahí? Sí Dudas Preguntas Inquietudes Toda esta información Que nosotros Estamos generando Entonces Nos permite Avanzar A un nivel Pues que es espiritual ¿Cierto? Ese nivel espiritual Inicia con una Transformación O una modificación A nivel A nivel del campo Áurico El campo Áurico Es esa capita Que está Después del cuerpo Físico Y que en expansión Cubre Diferentes Sectores O porciones Del ser humano El primer campo Del aura Se llama El campo Áurico Y está Entre 0 Y 5 centímetros Y 5 centímetros Entre el cuerpo Pues la piel Y el éter Ahí se guarda La totalidad De la información Del cuerpo Físico Por eso cuando Nos cortamos Nos volvemos A regenerar Porque esa información Está en el campo Áurico En la medida En que nosotros Alimentamos Y sanamos Ese campo Áurico Entonces En esa misma medida Nosotros estamos Salando Nuestro ADN Nuestra información A nivel del cuerpo Físico Y trascendiendo Incluso procesos Que se avanzan Generación Transgeneración Por línea Por eso es muy importante Hacerle sanación A ese campo Y ahí es donde Se trabaja Con todos los Con todos los Símbolos Porque podemos Ir Leyendo Y observando Y de acuerdo a eso Generando Modificaciones Y transformaciones Ejemplo Una persona Tiene cáncer Yo no le hago Sanación A su cuerpo Yo le hago Sanación A su campo Áurico Que es la que Tiene la información Primigenia Para enviar Ese mensaje Pero le hago También sanación A su campo Emocional Para liberar Ese tóxico O ese Veneno Que creo A través del proceso Que no pudo perdonar Y le hago Entonces Proceso de sanación A nivel de la mente Para que su mente Entre la aceptación Y gratitud Con esa experiencia Que no pudo perdonar Todavía Y que lo llevó a detonar En una enfermedad Se vuelve toda una cadena ¿Sí? Los símbolos Entonces Se ponen Siempre En el campo Áurico ¿Sí? Entonces Campo áurico El primero Ya sabemos Que es cuerpo físico El segundo Que es cuerpo Campo mental Inferior Va desde Cero Desde 5 Desde 0.5 O sea Desde 5 centímetros Hasta Puede ser 10 o 15 centímetros En el cuerpo físico Pues áurico ¿Cuál es el campo Que emociona? Mental inferior Luego sigue el mental superior Que va de esos 15 10 o 15 centímetros Hasta más o menos 30 centímetros más Que es el mental superior Y de esos 30 centímetros En adelante Está el cuerpo espiritual Hay otros campos Que son el setérico Bueno Y varios ¿Cierto? Pero eso no lo vamos a estudiar Porque pues realmente Cuando uno sana En esos Tres primeros campos Por decirlo así Toda la información De traducir Se impulsa Entonces no es necesario Pues como ir A un lugar Más allá En el más acá Listo El campo áurico Puede tener Diferentes colores Y frecuencias Dependiendo de la energía Que la persona Está emanando Cuando una persona Está molesta Puede tener El campo áurico Rojo Cuando una persona Tiene muchos miedos Lo puede tener Amarillo Cuando una persona Está enamorada Lo puede tener En rosa Cuando una persona Está sanando Lo puede estar En verde En violeta En violeta Cuando está transmutando Cuando una persona Está como en un estado De meditación Y paz interior Lo puede tener En blanco ¿Cierto? Cuando una persona Está conectando Con la abundancia Y la prosperidad También lo puede tener En rojo ¿Y eso no cómo hace Para diferenciar El rojo En estado de abundancia O de ira? Por la densidad Por la densidad Vas a ver que Por ejemplo El rojo En un estado de abundancia Es más limpio Es como un rojo Como sangre Es como de sangre viva Mientras que usted Ve que una persona Está enojada El rojo Es como congestionado Con delir Sí Como escarlata Exactamente Cuando una persona Tiene miedo Entonces se ve Se ve la energía Como amarilla Como amarilla Pues es cierto Pero cuando una persona Es tan abundancia En creación Se ve durada Sí Y así Eso se va viendo En el proceso Con los ojitos cerrados Ya cuando uno va a desarrollar La claridad Se ve así Con los ojos Listo Entonces ahí está Mire Cuerpo físico Entérico Emocional Mental Espiritual Aquí está en el revés Ah pero Están en orden Pero Pero Las flechitas Están al revés ¿Sí la ves? El mental Está acá En el amarillo Están al revés O sea Están en desorden Aquí Pero están En orden En el otro Bueno Esto ya los hablamos Y los chakras ¿Cierto? Los chakras Que es donde Directamente Trabajamos En el reiki Los chakras Entonces son Esos vórtices De energía Que contienen La totalidad De la información De Determinado Nivel De evolución Del ser humano Siendo así Entonces El chakra raíz Contiene la información Del nivel Uno De conciencia Toda la información De los ancestros La información Del linaje La conexión Con el linaje Biológico Y espiritual Desde la primera Existencia En la esencia Misma del ser Existencia Tras existencia Hasta el momento Presente El segundo chakras Contiene la totalidad De la información Que está alineada Con el femenino La mujer La capacidad De creación La El manejo De las emociones La integración A través del disfrute ¿Sí? Luego sigue El plexo solar Que contiene La totalidad De la información En conexión En conexión En conexión Con la prosperidad La abundancia La opulencia La capacidad De vernos Internamente La capacidad De empoderarnos De esa fuerza interior Que nos permite Ir más allá De creer en nosotros Para trascender Miedos Inseguridades Todos los bloqueos Anunciados Al masculino ¿Sí? Luego sigue Entonces El chakra corazón Que contiene La información Entonces A la misión Al amor Incondicional Al amor Crístico A la capacidad De autosanarnos A la capacidad De sanar A otros En la capacidad De conectar Con el amor Como estado Y no como sentimiento ¿Sí? El chakra corazón Pues es la base De todo Es el anahata Jamás Está acá Tocado Violentado Dañado Es el chakra Que nos permite Llevar la información De los chakras inferiores Y los superiores Para generar Una unidad completa Luego sigue El chakra garganta Que contiene La totalidad De la información Asociada A las maestrías Al poder Maestro Que cada uno Como seres humanos Tenemos A la capacidad De conectar La palabra creativa La magia La primera materialización Tangible La autoprotección La protección La conexión Con la ruptura De lazos Cadenas Y todo aquello Que me interfiere O bloquea El proceso De trascendencia Y desarrollo Del ser El chakra mental Contiene la totalidad De la información Que está alineada Con la elevación De frecuencia A través De la llama Violeta Liberando Transmutando Elevando La energía Para que De esa manera Sea posible Modificar Arquetipos A nivel mental A nivel De subconsciente Superconsciente Inconsciente Memoria Nectil Y Racional Para que De esa manera Ese iceberg Que es lo que está Debajo La punta Del iceberg Es Lo racional De ahí Para abajo Está todo lo demás Entonces Que toda la información Pueda salir Y que pueda Expresarse Toda la información Que ya está guardada Para poderla Modificar Trascender E integrar Una información Más alineada Con el propósito En plan divino En plan de expansión El nivel de conciencia Y el plan de evolución De cada ser Y luego sigue El chakra corona Que tiene La totalidad De toda la información Alineada Con los dones Los carismas Alineada Con el poder De conectar Con los ángeles Arcángeles Maestros ascendidos Los seres en la luz Y en el amor Alineada Con el poder Y la capacidad De asumirnos Como un ser de luz Como un ser sanador Alineada Con la capacidad De conectar Todos los dones Que tenemos Todos los carismos Y todas las habilidades En servicio En servicio De la humanidad Y del bien mayor Para un camino De iluminación ¿Sí? ¿Quedó claro? Muy bien Aquí ya hablamos De estos chakras Pues se lo leen Muy fácil Y el chakra telúrico Que es un chakra Muy importante Que es un chakra Secundario Que está en el puente En los pies En el puente Y nos conecta Con el árbol De la vida Nos conecta Con el planeta Tierra Nos permite Hacer polvo A tierra Conectar Nuestra raíz Al corazón De la madre Tierra Es vital Porque nos permite Entonces conectar Con el corazón De la madre Tierra Para nutrirnos Y alimentarnos Y mantener Es como Una frecuencia Levada Y armónica ¿Cierto? Bueno ¿Qué es el reiki? Sin leer Cada uno Me va a decir Nati En Ya me escuchó En esos secundarios El codos Y rodillas Rodillas Tobillos ¿Se guardan Emociones? Se guardan Emociones En rodillas Tobillas Cuello Ahí Esos chakras Emociones Y acuerdos Son chakras Secundarios Que se encargan De guardar Mucha emocionalidad Entonces por eso Muchas veces Las personas Que son muy Las que tienen Dolores En la rodilla O se aporrean En la rodilla O tienen dolor En los codos O si tienen La estructura Mental muy rica Entonces les dio Artríquil Y todas Esas Limitaciones En energía Condenida En densidad Esos chakras Secundarios Y pues es Chévere Por ejemplo En la terapia Uno puede hacer Esa sanación A nivel de Hombro Codo Muñeca Cadera Rodillas Tobillos Cuello ¿Qué es el rey? ¿Qué es el rey? Yo creo que Con todo lo que vimos Es como Esa Esa conexión Total Con Con el universo Siento Es como Como una alineación Como hacer un canal Perfecto Para poder Pasar energía Y luz O sea Como tomar Como recargarse Sería para mí Como poder enchuparse Recargarse Como de la energía De la tierra Y del universo Y poder estar Uno tan limpio Que pueda pasar Como esa Como esa energía A los otros Tanto para uno Como para Otros Sí, está bien ¿Usted qué dice? También Pisa Y también Esa manera De autoconocimiento De uno Poderse conocer Para poderse sanar Liberarse También Saber Que hay que mejorar O que está fallando Y a través De la autosanación De uno También poder ayudar A las otras personas Muy bien Entonces Reiki En japonés Significa Energía universal En unión Con la energía vital Es la energía De amor universal Pero miren Que es muy bien Porque es energía Universal La del cielo En unión Con la energía vital Que es lo que hablamos En unión vital Cuando esas dos Energías se unen Se genera la magia De la sanación Pero para que Se puedan unir Esas dos energías Entonces nosotros Tenemos que estar En abundancia Cierto Y eso lo logramos A través de todo El trabajo que vimos Con las leyes universales Lo repito Bueno Es una técnica Que canaliza La energía divina Y la transmite A diferentes puntos Del cuerpo A través de la imposición De manos Y de la visualización Y repetición De cinco símbolos Principales Que es con los que Más se trabaja Los símbolos De los de la paz Se trabaja más Como para procesos En grupo Procesos de equipo El reiki Usui Es una técnica Milenaria El reiki Es una técnica Que pues existió Hace miles Y miles De años Hubo Maníscritos Pues en Japón Que tenían Esa información Y llegó Un parcero Un ser de luz Que se llama Mikao Usui Mikao Usui Leyó Esos pergaminos Y dijo Ah Como así Que ya se Perdió Esa información Tiene que haber Una manera Sí o sí De volver A reconectar Y él Estudió Y dijo Yo voy a ir A ayunar Para que esa Información Me sea entregada Por los maestros Porque en el pergamino Donde leía Decía que Realmente el proceso Lo dirían Los maestros Ascendidos Y los seres De luz Entonces Entonces él Se fue Para el monte Que hay allá Y subió Cuarenta Vasijas De barro Llenas De agua Entonces lo que Hacía Es que Iba Ayunaba Tomaba Solo un poco De agua De cada vasija Y cada vez Que salía El sol Él tiraba Uno De esa manera Él sabría Que cuando pasaran Los cuarenta días Entonces Ese día Ya habrá terminado Su ayuno Y él esperaba Recibir su regalo Que era recibir Como toda esa información Y ser alineada Resulta que pasaron Los cuarenta días Las cuarenta noches Él tiró La última vasija Y estaba súper Frustrado Y desilusionado Con el universo Con la luz Con todo Porque No le llegó Ninguna información En el meditay Meditay Todo era Pues en blanco Y esperaba Que le llegara Pues como La inspiración divina Y no le llegó Nada Entonces Muy decepcionado Se fue Bajo Y monte Este Y se fue Caminando Y cuando iba En la mitad Del camino Cañó un aguacero Gigante Le cayó Un rayo En la cabeza Y ahí Fue iniciado Ahí Después de que Le llegó El rayo Recibió Todos los símbolos Y empezó Un proceso En el cual Los mismos maestros Le dictaban Toda la información Esa es la información Que hoy en día Compartimos Y Que duró Pues mucho tiempo Como Como solamente Para esos lugares Orientales Pues Cierto Mi caos Subí entonces Al darse cuenta Ese gran poder De sanación Que tenía La técnica Del reiki Empezó a regalar Y hacer terapias A todo el mundo A los mendigos A los enfermos A los leprosos A todas las personas Les haría sanación Y se daba cuenta Que esas personas Se sanaban Y cuando se sanaban Luego no querían Hacer nada Con su vida Y cuando al tiempo Volvía Y las veía En las calles Pobres Enfermas Otra vez Entonces Él se cuestionó Mucho Y se puso Un día Meditar y orar Y entendió Que en la vida Nada puede darse Gratis Porque cuando Una persona Recibe Algo gratis No le da El valor Realmente Correspondiente Es una de las leyes Del reiki Es que no se regala El reiki No se regala No tiene que ser Una retribución Monetaria Puede ser Un abrazo Puede ser Que te den un regalo Puede ser Que te inviten A comer Puede ser Que no sé Puedes obtener Un aporte voluntario ¿Cierto? Pero no se regala Y entonces Ni caos Uy entendió Que cuando uno Regala la energía Pues esa energía No es Es compensada Y no es valorada Y como no es valorada Se conecta entonces También con la escasez En su caso Se conectó Con una escasez emocional Que lo llevó A una profunda depresión Por ver que Teniendo esa técnica De desinformación Tan poderosa La humanidad Igual no se quería Sanar No se quería Transformar Y ahí fue cuando Él entendió Que era importante Conectar el nivel De aceptación Porque lo que Para uno puede ser Algo bueno Para otra persona No tiene que ser Para él Era horrible Ver las personas Y los mendigos Viviendo en la calle Pero así era Como ellos Querían vivir Entonces el Reiki Nos invita A tener un nivel De aceptación Donde comprendemos Que cada experiencia Es muy sagrada Y que a mí No me corresponde Cambiar No me corresponde Sino cambiar Es mi propia experiencia Porque yo lo deseo Desde el fondo De mi corazón Pero por más Por más Por más Que yo desee Que otra persona Sabe Esa persona No lo va a hacer Si no está lista Por más que yo quiera Que una persona Se transforme Y se modifique Esa persona No lo va a lograr Si de verdad No hay un llamado Profundo del corazón Entonces Una de las leyes Del Reiki De ese proceso Que comprendió Mi Kao Sui Es evitar No tocar Ni hacer ninguna Modificación Sino me despedir Por eso el Reiki Solamente puede hacerse Cuando me lo pide Si Es como Vení que te va a hacer Reiki No Tienes que tener El liceo profundo De recibir Para poder avanzar Si Si no Entonces Por ejemplo Hay veces Dicen A ver si cambia Por más No le digamos Porque ahí es donde Está la línea Una línea corta En lo que es Una medicina de luz Y la brujería Mi Kao Sui Comprendió eso Comprendió Que un proceso De sanación Desde la luz Requiere el consentimiento De la otra persona Si Porque yo puedo Tener Una información Un deseo De que alguien César Y tener la intención De luz De que esa persona César Y enviarle la luz Pero si esa persona Ni siquiera sabe O no estaría dispuesta A recibirlo Y yo lo obligo Entonces lo que voy a hacer Es una brujería Y ya es ¿Cómo lo que hablamos? Porque yo Estoy Total Llegar a limpiar el vidrio Alguien que no quiere Exactamente Y que ni no Nadie Ni aquí hay agresión Que lo que puede hacer Es llegar a bloquear Al otro Entonces Siempre El Reiki Debe Tiene que hacerse Con el consentimiento De otra persona ¿Sí? Si por este Le preguntan a uno ahí Si hay una persona Que está en coma Entonces uno como hace Y yo le digo Bueno ¿No? Tú desde tu ser Te vas a conectar Con tu ser superior Y le vas a hacer Ser superior a otra persona Que si desea recibir Reiki Lo recibo Y que si no Vaya al lugar del universo Donde tenga que ir Y uno le puede hacer La terapia completa Que si ese ser No la quiere recibir Entonces Eso es el lugar del universo O donde Sea bienvenido ¿Cierto? Es como estos niños De comunicación animal Siempre lo primero que hacen Es preguntarle al animal Si se quiere comunicar ¿No? Ay que linda Si ellas sienten que no 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 se puede comunicar Pero lo primero que hacen Pedirle De sentarse Y pedirle permiso Entonces Si se quiere comunicar Qué bonito Ay Hermosurita ¿Cierto? Entonces mire que muchas veces Uno por ignorancia Por hacer bonito Hace fe Porque uno Entra en un rol Como de salvador Donde Yo presta información Yo le voy a hacer A todo el mundo Y es lo mismo Con la información Por ejemplo Uno a todo el mundo Le cuenta Qué es lo que uno hace O uno a todo el mundo Le da un mensaje Que uno siente Porque hay veces Como que Pues yo soy muy callada Y muchas veces Me sentía como muy tonta Como esto Nunca digo Pero pues Es que No siento la necesidad No siempre la otra persona Es lo que decía Nati Pues lo vas a decir Y le van a entrar por uno Y le van a salir por el otro Para que lo diga Entonces Simplemente es como decirle O la gente Te mira como Esa cosa rara O su religión Así Así Es que cuando yo O sea pues O sea Cuando yo me llamaba Cuando yo me llamaba Ananda Era Ananda La medicina del amor Y entonces llega una niña Y me dice Hola Nati ¿Cómo estás? Tú montaste una religión Claro Tranquila Tu religión Sí Yo digo No tengo una escritoria No tengo una religión Tranquila No tengo biblia No Es que todo le digo Claro Normal Como ustedes ¿Cómo se llama Su religión? Eso Sí Niña Sí Sí Bueno Entonces Entonces Mi caos uve Tuvo esas claridades Y por eso Dentro de los procesos éticos Del reiki Es necesario Sí o sí Sí o sí Pedir autorización Antes de hacer una terapia Uno sí puede ofrecer La terapia Como quien dice Mira yo sé hacer una técnica En sanación Que empiezan mucho los procesos En el momento en el que tú Desde yo con todo el amor Me dispongo a acompañarte En este proceso Sí pero no decir Venga que le voy a hacer sanación Hacer un llamar Esa es la palabra Hacer un llamar Ay acá Acá están los principios Bueno Ya no van a hacer la tarea No te regala Y No se hace por obligación Siento con el Solo por hoy No te enojes Solo por hoy No te preocupes Solo por hoy Sé agradecido Solo por hoy Trabaja de forma honrada Solo por hoy Sé amable con los demás Esa es Solo por hoy Honra a tus ancestros A tu linaje Y a todos los seres Que hay a tu alrededor Pero está más corticante La pude así Esa es la de honra A tus ancestros Y Y a tu linaje Tu linaje Y a todos los seres Que hay a los médicos La actúa la píbul Para que caiga En todos los títulos Eso es algo también Muy bonito Que Yo siempre estaba Muy conectada Como con los animalitos Como con los Es como que Son seres O sea Total Tenemos como Es como un Especinismo O sea Siempre Por Por costumbre Nos creemos Como superiores A A los demás seres Pues si son seres O sea Somos seres No son más Ni menos No sé Cómo se sabe Que hay gente En el Instagram Entonces Como Tenemos un grupo Cierto Del Whatsapp Entonces Todos los días Mientras nos volvemos a ver Que alguien sea Como el monitor Y que te recuerde Hoy Solo por hoy No te preocupes Solo por hoy Listo Quedas el reiki Como terapia De imposición De imposición Perdón Acelera el proceso De curación Son seis Cierto Cinco No te preocupes No te preocupes No te preocupes Ah no Ya 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 Es lo que se nos da Esa memoria Si Ya me acuerdo Yo se lo recalgo Memoriza Yo en el joel De la universidad Lo copiaba La profesora suspiraba Hacía Suspiro Confiaba todo Y me casaba Con un cuerno Me disuaba Guardaba silencio Y yo puntos Suspensivos Tres segundos Uno Tres segundos Tres punticos Bueno Se enojó Se enojó Si Roja Esa es cuando Empezó A mirar el labio Ya Vi el aura Quita el dolor Sella huesos rotos Frena Hemorragias Cierra heridas Imagínense Cuando yo trabajaba Como veterinaria Yo fui muy afortunada Es que yo he sido Súper afortunada En esta vida Dios mío Gracias Yo Pues empecé A trabajar Con un médico Veterinario Bioenergético Que había estudiado Bioenergética animal En la universidad De Miami Y era un repeso Pues sabíamos Toxicología Sabía de todo Pero él no sabía Requis Yo sí sabía Requis Entonces me invitó A trabajar con él Yo trabajaba con él Y como es que Se cayó un caballo Y se rajó aquí Y quedó así Súper llevado Y fuimos Y yo Entonces Y sangraba mucho Y no le paraba Entonces yo dije Yo pues este rey Quisiera para eso Doctor Por favor Déjenme hacerle rey Ah bueno Sí háganle Y todo el mundo Pues yo me concentré Los maítos en mi corazón Luego le puse la mano Pues al caballo La herida Me puse pues unos guantes Porque también Por protección para uno Y no le puse